Música La llevo bastante bien y una es cálculo, por ejemplo, una asignatura que me gusta mucho en la que aprendemos bastante, aprendes cosas que no te habías planteado antes de comenzar este grado y luego con los sistemas de telecomunicaciones pues también la verdad que es una asignatura de las que me gusta Pues destacaría sobre todo arquitectura de redes de ordenador porque la veo la más práctica de todas Pues la que destacaría, así que más me gusta, es cálculo porque a mí me gusta bastante que en teoría y la verdad es que está bien organizado el temario y el plan de estudios La instalación llevo ya varios años en otras carreras aquí en esta universidad y ahora he empezado este grado y la verdad es que, bueno, he visto que ha crecido bastante Antes la biblioteca era más pequeña pero la biblioteca nueva, por ejemplo, todas las obras que han hecho y la biblioteca me han parecido muy buenas, ahora es un espacio muy grande, hay espacio para el estudio también hay espacio para que estemos ahí en nuestro tiempo libre y la verdad que de todo lo que han hecho yo creo que la biblioteca, tan grande como la han puesto con tantos avances, yo creo que es de lo mejor En las instalaciones sobre todo utilizamos el laboratorio 2, que es donde están todos los ordenadores las aulas de Linux, las aulas de Macs y el tabulario, es el lugar donde nos concentramos todos los telecomunicaciones El biblioteca es una instalación que está bastante bien, tiene varias salas que te puedes acomodar tiene también una para hacer trabajos en grupo, la cantidad de libros está bien para cada asignatura y bueno, en sí el campus es bastante bonito Las hacemos sobre todo en el laboratorio, que la verdad es que lo encuentro bastante bien equipado para lo que suele ser un laboratorio y bueno, pues están bastante bien organizadas tenemos unas horas para hacer esas prácticas y la verdad es que están muy bien compensadas las prácticas y la verdad es que están muy bien compensadas las prácticas con el tiempo de la teoría por lo tanto que, bueno, ya te digo que estas prácticas en el laboratorio la verdad es que son bastante buenas Pues la mayoría de las prácticas que hacemos son con ordenadores, con Linux sobre todo lo utilizamos en NetWeek, que lo usamos para crear redes virtuales, que las utilizamos para conectarlas y eso, con conrutes, conectar ordenadores La práctica que hemos hecho es en aro, en física y en programación Las instalaciones están bastante bien, en física hay para hacer bastantes prácticas tipo de prácticas, como el campo magnético, ver cómo cambia la resistencia dependiendo de la temperatura en aro, hemos hecho prácticas programando y bueno, en programación también y nada, los ordenadores están muy bien, hay bastantes para cada alumno y siempre puedes ir cuando quieras siempre libres El profesor de cálculo, la verdad que es un hombre que se le ve bastante metido en esta asignatura suya la que siempre se aprecia, que alguien pues, aparte de que seas profesor, pues que quizá no venga solamente a echar un rato sino que le ves al hombre que lo vive y que te enseña, bueno, te enseña mucho más allá de lo que es la asignatura te enseña aspectos del cálculo que no pensabas que ibas a aprender pues en general los veo muy cercanos al alumno, digamos no como el mito de las universidades, que los profesores llegan, dan la clase y se van no, aquí son más cercanos al alumno, ofrecen tutorías constantemente digamos que están más cercanos a nosotros que como se suele decir en los profesores de las universidades Los profesores que destacarían serían el de aro y la de cálculo porque dan las clases bastante amenas, no son aburridas y la verdad es que siguen bastante el temario e intentan completarlo al máximo ¡Gracias!